Vale, pues perfecto, bueno, pues ya está esto en registro. Bueno, pues saludos a todos los que estáis aquí conectados. Bienvenidos a esta presentación del Máster de Fotografía Profesional. Bueno, voy a presentar el documento que tengo preparado, porque así vamos a ver toda la información. Perdonáis un segundito que lo pongo esto en marcha. Vale, bueno, supongo que lo estáis todos viendo bien ahora ya. Perfecto, pues vamos a empezar con esa presentación del Máster. Vamos a hablar del Máster de Fotografía Profesional, que estamos preparando lo que es ya la siguiente edición para empezar en noviembre. En esa presentación lo que haremos será ver un poco el entorno de la escuela, de lo que es el centro S-Design y especialmente vamos a ver el contenido del Máster en concreto de Fotografía y lo que son las dinámicas de clase, la metodología online que seguimos en S-Design. Y luego vamos a ver también un poco lo que es el perfil de los estudiantes, el perfil del profesorado y de todo el equipo docente que está funcionando dentro de la escuela del centro S-Design. Lo que haremos será hacer esa presentación y luego en todo caso los que tengáis alguna pregunta para hacer la reservamos para el final que habrá un turno de preguntas y así os ayudamos a resolver cualquier cosa yo misma como directora del programa o Francisco que es el asesor, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos. Yo soy Gemma Miralda, soy la directora del Máster de Fotografía Profesional. Yo como fotógrafa estoy trabajando desde hace algo más de 20 años, estoy introducida en el sector y he estado básicamente focalizada en el ámbito de la fotografía de reportaje, fotografía social, fotoperiodismo, medios de comunicación, me he movido mucho en ese ámbito. Y también en estos últimos años me he incorporado en lo que es la función de la fotografía comunicativa en el ámbito de las empresas. Entonces también hay en departamentos de comunicación de las empresas, fotografía corporativa, es algo que he ido también desarrollando en paralelo a la imagen más dedicada al mundo informativo de medios de comunicación. Tenéis mi página web, gemamiralda.com, y ahí podéis ver un poco el perfil y el trabajo que he ido publicando en estos últimos años. Bueno, por lo que hace la escuela, NS Design es una escuela centrada en másters que se imparten de modo online. Es un centro que tiene una repercusión de alumnado en más de 50 países, es decir, tiene una implicación muy global e internacional. Unos mil alumnos más o menos anuales, hay un cuerpo de docentes con todo el grupo de másters que se están impartiendo de alrededor de unos 200 docentes, es decir, que es un centro donde hay muchas, a nivel de dinámicas de másters y de implicación no solamente en los másters, sino en todas las actividades en paralelo, que luego os contaré, es un centro muy vivo, muy dinámico y que se está impartiendo todo online en distintos puntos de conexión del planeta. Vamos ahora, en todo caso, a entrar en lo que es propiamente los contenidos del máster, que intentaré explicar de una forma concisa, breve, pero que quede todo muy claro. Veremos algunas imágenes de algunos alumnos que están actualmente cursando el máster, como esta misma, por ejemplo. Bueno, el máster de fotografía profesional, ¿por qué estudiar este máster? Nosotros nos planteamos un objetivo principal, que es que toda aquella persona que tenga el interés de profundizar en los estudios fotográficos para incorporarse en el mercado laboral, que encuentre aquí en este máster todo el conocimiento teórico imprescindible para asentar toda la parte más técnica o lo que son los fundamentos fotográficos, pero sobre todo nos preocupamos mucho de que toda la parte práctica que tiene una incidencia directa con la forma de trabajar en el mercado laboral también sea visible y aplicable dentro de lo que es el máster. Con lo cual lo que queremos es que todas esas personas que podáis tener algo o no de relación con la fotografía que quizá ya habéis estudiado o quizá ya estáis trabajando o que simplemente estáis empezando ahora, que tengáis esa oportunidad de recibir de la mano de los profesionales, no solamente la teoría o la parte más de concepto o más técnica del oficio de fotógrafo, sino que tengáis una relación muy directa con lo que es el mercado laboral y las dinámicas de trabajo que tenemos a día de hoy. Entonces ahí estructuramos un poco el máster en tres aspectos distintos que tienen que ver con lo que es el proceso fotográfico de un proyecto, que es por un lado construir esa base sólida en los fundamentos de la fotografía, en las dos vertientes, la técnica y la visual, esa es como la primera parte, luego queremos también profundizar un poco en lo que son las especialidades fotográficas que a día de hoy tienen más salida en el mercado laboral, que luego os contaré cuáles son y finalmente pues concluir todo proceso fotográfico que es la postproducción, la fotografía digital tiene una parte que tiene un peso muy importante, que es después de hacer esas fotografías viene toda la postproducción, que es como la otra cara de la moneda y es algo que es imprescindible, necesario de conocer bien el uso de los softwares y también un poco la intención que queremos dar esas fotos en el acabado una vez para poder dar por concluido todo proyecto. Por lo tanto, lo que es el plan de estudios del máster y siguiendo un poco con eso que os acabo de contar, tiene como, está estructurado en 10 módulos, 10 asignaturas, de las cuales la primera mitad de esas 5 primeras asignaturas están pensadas para afianzar lo que son los fundamentos de la fotografía desde esa vertiente técnica y también visual, para poder ofrecer un poco una seguridad para cada uno de vosotros ahí donde no la tengáis, ahí donde necesitáis un refuerzo, una mejora de la parte práctica, todo lo que son los fundamentos, tanto técnicos como en imagen, poderlos afianzar y luego hay una segunda parte en el plan de estudios que trata de analizar estas disciplinas fotográficas más especializadas de una forma ya más profunda de la mano de los docentes que son expertos en cada uno en sus ámbitos. Aquí ahora os puedo explicar un poco con más detalle esas asignaturas que se van sucediendo un mes tras otro y que definen toda esa introducción que os he hecho del plan de estudios de cómo se estructura. Aquí tenemos, en esa diapositiva, vemos las asignaturas generales. Veis que hay cinco, todas esas asignaturas son de iniciación, aunque es verdad que a lo largo del mes las personas que ya estáis iniciadas, cada uno de estos docentes va a ofrecer unos contenidos y unas prácticas con las que vais a poder seguir profundizando e ir más allá desde el punto de partida en el que se encontráis ahora mismo. Tenemos las dos primeras, la técnica fotográfica y luz natural y luz artificial, las dos están basadas en la parte puramente técnica de la fotografía. En la primera en partida por Iker Morán vamos a ver equipos fotográficos, vamos a ver la industria fotográfica a día de hoy, en qué punto se encuentra y hacia dónde está yendo la tecnología. Sabéis que en fotografía hay cambios estructurales muy importantes en lo que es la tecnología que usamos. Con lo cual, esa primera asignatura quiere un poco poner las bases en qué punto estamos ahora en la industria fotográfica, con los equipos que trabajamos y cómo usamos esos equipos, cómo le sacamos partido a la parte más puramente técnica, que tiene una base clásica que sigue siendo útil hoy día, pero conforme va avanzando la tecnología estamos cada vez con aspectos más puntuales que hay que ir desgranando de a día de hoy. Y la segunda de luz natural y luz artificial es una asignatura clave muy importante porque es el análisis un poco de la luz, es entender el comportamiento de la luz, tanto la luz natural como la artificial cuando estamos iluminando. La luz es la materia primera con la que un fotógrafo trabaja, trabajamos con la luz, eso es lo primordial, lo más importante, y por tanto entenderlo bien, cómo es la luz, cómo se comporta y cómo la trasladamos en nuestras fotografías, cómo la interpretamos, es algo crucial que va a ser siempre muy necesario en cualquiera de los trabajos que haremos de aquí en adelante. Teresa Jordés es una gran profesional y ella desde su estudio fotográfico os va a enseñar un poco a sentar bien estos fundamentos y aclarar cualquier duda en relación a la comprensión y uso de la luz. Luego vamos a la segunda y tercera y cuarta asignatura, seguimos con la parte de fundamentos, pero aquí pasamos ya en el ámbito del análisis visual de las imágenes. Y en esas dos asignaturas Eduardo Momeñe va a centrarse un poco en esa breve historia de la fotografía que básicamente lo que hará es explicaros cómo ha evolucionado la mirada de los fotógrafos a partir de los contextos históricos, contextos sociales, desde un poco los inicios de la fotografía hasta el día de hoy. Todo eso es muy importante porque de alguna forma nos ayuda a entender en qué momento estamos hoy como fotógrafos y cómo se articula nuestra mirada, nuestra forma de fotografiar, nuestros intereses. Con lo cual va a ser un recorrido muy interesante el que Eduardo os va a ofrecer para comprender mejor, no la historia como tal, sino la comprensión lectora de la fotografía en cuanto al lenguaje fotográfico, en cuanto al lenguaje de expresión. Y luego pasamos a esa siguiente que es la fotografía como lenguaje visual, que es la que voy a impartiros yo, que aquí seguimos afianzando esos conceptos de análisis de la imagen y lo que queremos es eso, es ganar en cuanto a competencia lectora de comprensión de la imagen. Cuanto mejor comprendemos las imágenes de los fotógrafos, mejor haremos nosotros nuestras fotografías porque habremos aumentado esos recursos, esas referencias visuales que tenemos. Entonces, ese módulo vamos a analizar un poco la estructura formal de las fotografías, el valor semántico de las fotografías, sus significados, el aspecto del color, por ejemplo, cómo es el uso del color en la fotografía, hay una serie de aspectos que vamos a desarrollar ahí. Y para finalizar lo que son asignaturas generales, tenemos lo que es la parte, como os comentaba al principio, de postproducción. Hay una primera parte de postproducción que la damos aquí con Hugo Rodríguez, que es experto en temas de flujo digital, fotográfico y gestión de color. Y él básicamente nos va a estructurar un poco cómo hacemos que desde el punto de vista académico una fotografía esté correcta en el proceso de la postproducción y que esté acabada. Va a ayudarnos a cómo estructuramos nuestro flujo de trabajo digital. Cuando estamos trabajando generamos gran cantidad de imágenes que hay que saber organizarlas, pero también vamos a tratar lo que es el revelador RAW con Lightroom para dejar las imágenes desde un punto de vista académico correctas, para luego, más adelante, seguir trabajando con ellas. En esa segunda área, vemos el máster sigue a partir del sexto mes de clases. Vamos a las asignaturas de especialización, como os comenté antes, que aquí vamos a profundizar ya en algunos aspectos concretos de algunas disciplinas concretas de la fotografía que a día de hoy tienen mercado y salida laboral. Todo ello va a ser a partir de docentes que son expertos especializados en sus materias. Y empezaremos con fotografía social y de reportaje, que lo va a dar Eva Parey, es fotógrafa especializada en fotografía documental, videógrafa. Entonces, ahí vamos a estructurar cómo se contempla lo que es un reportaje fotográfico, tanto para lo que serían revistas, medios de comunicación, donde vamos a explicar una noticia mediante nuestras imágenes, como la fotografía social o corporativa, que es también uno de los grandes ámbitos de salidas laborales en el mercado, en el que seguimos generando reportajes fotográficos, pero no para la necesidad de un medio de comunicación, sino para la necesidad de aquellos que están, por ejemplo, organizando un evento y que necesitan comunicar las dinámicas de sus empresas, generar fotos que expliquen organizaciones de eventos que están organizando. Entonces, hay varios matices dentro de lo que es el reportaje fotográfico que se trabaja de modos distintos y ahí es donde se va a planificar todo ese trabajo. Luego pasamos al retrato fotográfico, que va a ser seguro muy interesante, de la mano de Paula de Granet, que es una fotógrafa especializada en el retrato. Y bueno, el retrato es uno de los mayores retos para cualquier fotógrafo que quiera plantear un retrato, porque en el retrato está ya trabajando con otra persona que va a ser fotografiada y Paula ahí especialmente os va a ayudar a entender cómo conceptualizamos la idea de un retrato a partir de la persona que estamos fotografiando y de la finalidad de esas fotografías. Y va a ser seguro un mes que va a ser un gran reto para vosotros, porque el retrato siempre suele ser, por parte de los fotógrafos, las disciplinas que más cuestan, al principio especialmente. Luego pasamos a fotografía y moda, que estaremos ahí con Leila Méndez, especializada en moda, en editoriales de moda. Deciros que la fotografía de moda es seguramente una de las disciplinas más completas que hay para un fotógrafo, porque está trabajando con todo lo que implica fotografía con el uso de la luz, a veces artificial, con la relación con las personas que se están fotografiando, hay una marca detrás que va a venderse, con lo cual hay que entender bien los conceptos que identifican a esa marca para que estén también presentes. Hay un trabajo de dirección de arte, hay un trabajo con un equipo de otros profesionales que están interviniendo, con lo cual para un fotógrafo pasar un tiempo dedicándose a la moda como incluso aprendizaje del oficio es realmente muy interesante y Leila os va a acompañar ahí a profundizar en el tema de la moda y a desarrollar proyectos vinculados a ella. Y para finalizar las especializaciones, pues tenemos fotografía de producto, que también consideramos que es una salida en el mercado laboral actual importante, eso será con Kim Rosé. Desde su estudio fotográfico, Kim os hablará tanto lo que es el bodegón como lo que es la fotografía de producto para necesidades actuales, como por ejemplo de e-commerce. Hay muchas necesidades para las campañas publicitarias, incluso de marcas, pero que se trabaja con el producto y sin personas. La fotografía de producto es un trabajo casi que diría quirúrgico, requiere de un gran conocimiento del uso de la luz artificial, de la técnica también, estamos a veces fotografiando artículos que son muy pequeños y bueno, es muy interesante todo ese módulo porque es un buen reto también para resolver aspectos quizá que son muy precisos, muy quirúrgicos, ya os digo, y que con Kim vamos a ver mediante este módulo cómo afrontar ese tipo de fotografía y resolver algunos proyectos. Y para finalizar todo lo que son los módulos, ese ya va a ser el último, con Mario López haremos ese módulo de retoque digital avanzado, que es la segunda parte del proceso de postproducción. Una vez hayamos hecho todas esas asignaturas previas, lo que haremos ahí es ver cómo unas fotografías que ya hemos concluido en esos meses previos, cómo entramos ya en un retoque avanzado con la finalidad de darle ya una estética definida que vaya de la mano y que tenga un sentido con el concepto de la foto que hemos trabajado quizá en moda. Entonces, con Mario ahí veremos ya en Photoshop sistemas de trabajo de retoque más avanzados para dar ese punto final a las fotografías que tienen que tener una estética que esté ligada al concepto global del mensaje que tiene la foto dentro de sí. Y con eso, pues bueno, son unos 10 módulos, luego más adelante os explico las dinámicas de trabajo, cómo van a ser. Y luego, pues para acabar, tenemos el trabajo final de máster, el TFM, que bueno, el TFM es muy interesante porque ahí lo que queremos es que todas esas competencias que vais adquiriendo a lo largo del máster lo podáis aplicar, digamos, todo de una forma global en ese trabajo que va a ser individual. En nuestro caso, en nuestro máster, el TFM lo van a hacer los estudiantes y vais a contar con la ayuda de los tutores que de forma individual os van a ayudar a lo largo de 5 o 6 meses que dura el trabajo final de máster a estructurar bien primero lo que es el guión del concepto del proyecto que vais a querer desarrollar, afianzar bien lo que son los pilares del guión que van a estructurarlo durante el proceso de trabajo os van a ayudar a finalizar y luego a finalizar también la parte final que es la presentación que se va a realizar al final del máster. Por lo tanto, eso es un poco los contenidos que se van a desarrollar y que son de carácter evaluativo, que quiere decir que hay unas prácticas que hay que entregar y que hay que superar cada uno de esos módulos. Luego, además, hay una serie de talleres y masterclass que también en paralelo van ofreciéndose, que no son de carácter obligatorio, la asistencia no son evaluables, pero sí que sugerimos vuestra asistencia porque consideramos que son otros contenidos que van a ser de gran ayuda y que van a ser complementarios a todo lo que son los módulos. Tenemos un taller de fotografía con el móvil a cargo de Rodrigo Rivas que es uno de los mejores expertos en España en el uso del móvil como cámara fotográfica en el ámbito del trabajo profesional. Y luego tenemos esas tres masterclass que veis aquí. Esa primera trata de derechos de imagen y copyright o propiedad intelectual. Jacques Corrañas es abogado, especialista en temas de derechos de imagen y como profesionales es importante conocer toda la parte legal de nuestro trabajo para saber un poco cómo funciona legalmente el uso de las imágenes y el derecho de imagen de las personas que salen. Otra masterclass es la edición gráfica a cargo de Ana Suriñac, que es fotógrafa y editora gráfica de la revista 5W. Y ella hará esa sesión dentro del módulo de reportaje social como un complemento a ese módulo y va a tratar la edición gráfica, que es algo fundamental también en reportaje. Y la otra masterclass que tenemos prevista es Fotografía y Mercado Laboral, a cargo de Julián Jurgda. Él es fundador de la empresa Blink en Norteamérica, que es una empresa que aglutina un networking donde aglutinan varios agentes del sector profesional de la fotografía y desde ahí se producen grandes producciones en fotografía y en videografía. Y Julián Jurgda tiene una gran visión global de lo que es el mercado laboral, hacia dónde está yendo, cuáles son las necesidades o requerimientos que van entrando para los profesionales y atender bien los proyectos, los encargos fotográficos, con lo cual Julián nos va a dar una charla muy seguro, que muy útil para conocer un poco lo que es el mercado y cómo movernos. Bueno, todo eso serían los contenidos. Luego comentaros que vamos a trabajar todo ese máster con dos softwares, que son el Adobe Photoshop y Adobe Lightroom. Como estudiantes tenéis licencia de estos programas, así que vais a poder usarlos a lo largo de todo el máster y con eso es lo que vamos a trabajar a nivel de software. ¿Y qué más tenemos? Aparte de lo que es ya el contenido propio del máster, hay otras posibilidades de formación que están abiertas ya a todos los másters que hay en S-Design. La aula abierta de Adobe, lo que hacemos ahí para los estudiantes que quizá antes de empezar el máster se sientan que necesitan un poco de refuerzo en alguno de los softwares, pues bueno, son aulas abiertas donde vais a tener la posibilidad de recibir unas clases y de recibir unos contenidos que os van a reforzar un poco las dinámicas de trabajo con software antes de empezar el máster. Y luego está este taller de visión empresarial que también está abierto a cualquier estudiante de S-Design. Bueno, a nivel de titulaciones, una vez habéis finalizado el máster, tenéis dos títulos, que uno es el propio de S-Design y luego también tenéis el título de la Universidad Internacional de Valencia, así que una vez finalizado vais a salir con ambos títulos para poderlos incluir en vuestros currículums y que os sirvan para vuestra introducción en el mercado laboral. Luego, para que veáis un poco cuál es el perfil de los estudiantes en S-Design, un poco la gente que suele estar en el centro, en nuestro máster en concreto, en general son estudiantes de unos 35 años de edad, en general es gente que está trabajando actualmente con ciertos años ya de experiencia. Muchas veces están trabajando no en la disciplina en la que estamos ofreciendo, en ese caso fotografía, sino en disciplinas próximas a ellas, en el campo de las artes visuales, en el campo del diseño gráfico, en el campo de la comunicación, quizá el campo del multimedia. Hay más o menos tanto hombres como mujeres y en general suele ser gente que están en activo y que también la verdad es que aportan desde sus puntos de vista y experiencia en las clases, en los directos, aportan informaciones adicionales que enriquecen la experiencia del grupo. Bueno, una vez se haya acabado el máster, ¿en qué sentido os puede ayudar en vuestra incorporación en el mercado? Aquí he puesto lo que son los aspectos más principales, hay muchos más, pero yo creo que lo general y lo más importante que podéis tener en cuenta es una incorporación, por ejemplo, en los estudios fotográficos, ya sean dedicados al trabajo de la moda, al trabajo del producto, al trabajo del retrato, el uso del estudio fotográfico va a ser sin duda uno de ellos. Luego, como os decía, pues las grandes corporaciones, empresas que disponen de departamentos de comunicación, tienen una necesidad real de, mediante la fotografía, explicar lo que se está haciendo mediante las redes sociales o incluso notas de prensa a los medios de comunicación. Entonces, los departamentos de comunicación suelen tener una necesidad de incorporar fotógrafos para que desarrollen esa parte visual y gráfica de sus actividades. Por otro lado, pues está todo lo que es el sector editorial, revistas, prensa gráfica, cualquier tema que sea relacionado con el retrato o con el reportaje, con esa finalidad de informar, en este caso, pues vais a ser también una salida global que podemos encontrar en agencias y podemos especializarnos ahí, si es lo que más os interesa. Asistente de fotógrafo también es importante, a veces no se piensa en eso, pero los fotógrafos a veces, cuando están en grandes, grandes producciones, requieren de otros fotógrafos que sean asistentes y que estén un poco en el backstage, trabajando y ayudando en temas técnicos, temas de iluminación, con lo cual es también una posibilidad. Y si no, pues como profesional freelance, en equipos multidisciplinares, existen posibilidades de trabajar en ámbitos quizá de mercado audiovisual, de diseño, de estudios de arquitectura, es decir, se generan a veces equipos que hay varios profesionales de varias disciplinas y que hay necesidad también de generar imágenes para desarrollar los proyectos. Bueno, aquí pues unas muestras de imágenes muy recientes que estamos realizando en la edición actual del máster. Son de los alumnos que hemos estado trabajando el pasado mes en el estudio de la imagen. Pues aquí una imagen de Claudia María Girón, buscando imágenes que sean altamente expresivas, con un carácter más subjetivo. Esa imagen que pertenece a unas prácticas que hemos hecho al estudio del color, del color que tiene la luz, la luz natural en ese caso, o esa otra fotografía que tenemos aquí del estudio de la luz nocturna y del color propio que tiene la luz nocturna y cómo afecta en el paisaje, por ejemplo. Pues bueno, esos son algunos ejemplos de imágenes que estamos haciendo ahora con nuestros estudiantes. Y ya pasamos, si os parece, a lo que es la metodología. Vamos a explicar aquí un poco el día a día cómo pasa, ¿no? Qué nos vamos a encontrar una vez estemos ya en marcha con el máster. Bueno, como os decía, pues hay 10 asignaturas que son mensuales. Cada mes cambiamos de asignatura y de docente. Pasamos al siguiente módulo. Aparte de este taller y tres masterclass que os he mencionado. Luego, lo que hacemos en los módulos es que cada docente os va a ofrecer 5 sesiones en directo donde vais a poder estar el grupo de estudiantes junto al docente impartiendo clase, pero sobre todo generando debate y dejando que los mismos estudiantes puedan participar, preguntar o debatir en grupo los temas de los contenidos de la semana que se están tratando. Y luego, cada semana, el docente va a proponer una actividad que es de obligada, hay que hacerla, digamos, para poder superar el máster. Son actividades semanales donde el docente lo que hace es proponeros un ejercicio que os va a ayudar a explicar un poco cómo se va a desarrollar y lo vais a hacer a lo largo de una semana y presentarlo. Y semanalmente esto va a ser así. Bueno, aparte de lo que son los contenidos en esas sesiones en directo con el docente, cada semana lo que vais a tener también van a ser contenidos que os vamos a ofrecer en formato de vídeos, quizá en formato de case studies, estudios que vamos a hacer de casos reales o contenidos de referencia. Es decir, semanalmente, con los contenidos de aquellas semanas vais a encontrar, aparte de la sesión con el docente, varios contenidos que os van a ofrecer para que podáis vosotros estudiarlos, leerlos, mirarlos a lo largo de la semana cuando encontréis un momento. Y por lo que hace la actividad, pues bueno, el docente os va a acompañar en lo que es la planificación, va a explicar esa actividad, cómo se va a desarrollar. A lo largo de la semana, si surgen dudas, el docente va a estar siempre accesible mediante el email o otros sistemas de comunicación que tenemos en el campus. Y finalmente, una vez se ha entregado la actividad semanal, el docente os va a hacer un feedback donde os va, lo más importante de todo, a haceros unos comentarios en el sentido de explicar qué es lo que ha funcionado bien, qué es lo que se puede mejorar, cómo mejorarlo, ¿no? Para que vayáis entendiendo en esas prácticas, pues, qué es lo que falta o de la mano de ese profesional, cómo mejoraría vuestra actividad que habéis presentado con sus consejos. Además de eso, pues bueno, es importante comentar, por ejemplo, que sí que estamos haciendo un máster online y que cada uno está situado, pues, en su país, en su región, ciudad, pero es verdad que vais a tener la sensación de que estamos en un contacto de forma muy continuada, ¿no? Nosotros intentamos que el networking sea algo real, es decir, que vamos a trabajar en grupo en algunas ocasiones, vamos a generar debate, vamos a fomentar lo que es la comunicación del grupo, de los estudiantes con el docente, de forma que estáis siempre a lo largo del máster dentro de lo que es el grupo, dentro de lo que es el equipo de formación también, ¿no? Para eso también hay comentaros que, bueno, vais a tener siempre tres personas de referencia que os van a ayudar a vuestros estudios, que es la directora del programa, en ese caso yo misma. Luego está la figura de Program Manager, que es la persona que se encarga de ayudaros a resolver cualquier tema relacionado con el uso del campus virtual. Ahí donde salgan dudas, pues ahí estará la Program Manager para echaros un cable y ayudaros en todo ese sentido. Y luego el profesor de cada módulo, que estará también permanentemente en conexión con vosotros mientras esté funcionando el módulo de cada uno, ¿no? Además de esto, pues bueno, nosotros una parte muy importante que queremos poner en valor es que para nosotros la fotografía, si bien hay una parte teórica que se puede explicar y que se puede compartir y debatir, donde ponemos realmente el interés y todo el énfasis es en la parte práctica. Consideramos que la fotografía se aprende practicándola y por eso lo que hacemos son varias cosas. Los docentes, como os digo, son todos profesionales que están a día de hoy practicando y trabajando en sus respectivas áreas, que parcialmente dedican un poco de su tiempo a lo que es la actividad docente, pero lo que hacemos es especialmente en esos módulos de especialización, esos docentes os van a compartir casos reales de su experiencia personal, de su experiencia como profesionales, para que entendáis en el mercado laboral cómo funcionan las cosas y cómo se resuelven, ¿no? Con lo cual, todas esas actividades que os van a proponer van a estar un poco basadas en lo que os podéis encontrar vosotros el día de mañana como futuros profesionales. Y, bueno, y todo eso pues lo haremos un poco en debate con esa relación que ponemos en común, el debate entre docentes y entre estudiantes. Bueno, pues hasta aquí lo que es la explicación de todo el máster y dinámicas. En todo caso, ahora os comento un poco más allá de lo que es el máster en sí, cosas que pasan también en la escuela, en S-Design, en paralelo, y que son actividades que están abiertas a todos los alumnos de todos los másters, ¿no? Hay, por ejemplo, el CES, que es un espacio abierto a varios creativos, a varios agentes del sector del diseño y de otras áreas que están dentro de los másters de S-Design. Es un centro, es un espacio donde hay una interacción presencial en el que se invitan conferenciantes, en el que se hacen workshops especializados, en el que se hacen exposiciones de los trabajos final de máster de algunos alumnos. Entonces, hay esa voluntad de poner en común estudiantes, docentes y profesionales de los sectores y generar unas jornadas de debate y de trabajo poniendo en común todos esos agentes, ¿no? Eso es algo que pasa anualmente. Luego tenemos el lab, que el lab es una experiencia que se realiza un par de veces al año y que es itinerante. Se ha hecho presencial, pero el último año con la pandemia, pues, se hizo en formato online. Cuando es presencial es itinerante y se da en varias ciudades. Se intenta que esté presente en los distintos países donde hay alumnado de S-Design. Y se trata de poner en común un grupo de estudiantes junto a profesionales y que les hacen como un encargo, que sería un encargo posiblemente real del mercado laboral. Y ese grupo de profesionales, perdón, de estudiantes que provienen de distintos másters, se hacen unos trabajos de networking, se pone en común el proyecto y cada estudiante tiene una responsabilidad de desarrollar parte de este proyecto, que es el encargo que un profesional, pues, hará, ¿no? Y ahí, pues, también tratamos eso, de hacer esas sesiones, de poner en común las distintas disciplinas que se desarrollan y hacer un trabajo de equipo, ¿no? Para salir un poco de lo que es el trabajo individual que vais haciendo a lo largo del máster. Luego, además, hay conferencias mensuales. Son un par de conferencias al mes de forma rutinaria que se van dando y que se ofrecen para, evidentemente, todos los estudiantes. Esas conferencias se intenta que vayan abordando los distintos másters y contenidos que se dan en los másters y que están siempre, pues, funcionando y anunciadas previamente en los calendarios para que podáis asistir. Y para finalizar, con eso ya acabamos, el trabajo final de máster, pues, hay un premio que se da una vez al año que lo que trata es de poner en valor aquellos trabajos finales de máster que, bueno, que destacan por presentar quizá una contribución o una mejoría en la sociedad desde un punto de vista de desarrollo social, de desarrollo económico, que pueden tener un impacto en el ámbito de la sostenibilidad o que tengan una gran calidad de innovación, ¿no? Entonces, los trabajos finales de máster, los estudiantes voluntariamente pueden, aquel que han desarrollado, si quieren, pues, presentarse a estos premios que al final lo que quieren es poner valor y poder, digamos, dar un premio y un valor añadido a los trabajos que hayan dado con mejores resultados y que contribuyan a mejorías en el ámbito de la sociedad. Todo eso, como os digo, pues, bueno, son actividades que van sucediendo a lo largo del año en la escuela y que van en paralelo a lo que es el ritmo de trabajo dentro de cada uno del máster, ¿no? Bueno, no sé si luego veremos si hay preguntas, pues, para aclarar cualquier duda que tengáis. En todo caso, ahora creo que Francisco, que es el asesor, puede, si quiere tomar palabra, y os explicará un poco lo que es el proceso de admisión y la parte más técnica de ingreso en el centro. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, Francisco. Perfecto. Gemma, muchísimas gracias. Todo se vio perfecto. La revisión de todo el máster estuvo genial, ¿sí? Yo ahora tomo la palabra, más que nada, para explicarles cómo funciona el proceso de admisión en la escuela, ¿sí? Nosotros aquí en ESDESIGN, básicamente, tenemos como misión en la parte de programas en revisar, justamente, y asegurarnos en que realmente van a estudiar aquello que, digamos, los va a hacer crecer profesionalmente, ¿sí? Por eso vamos a trabajar con un asesoramiento que es personalizado, ¿sí? Nosotros vamos a revisar y conocer todo lo que es el perfil y cuáles son tus expectativas, al fin y al cabo, como aspirante, para que nosotros podamos revisar contigo y despejar todas las dudas. Y una vez que validemos tu perfil, vamos a presentar tu candidatura ante un comité de admisiones, ¿sí? Entonces, este comité de admisiones va a estar formado por el director académico, que es Jorge Wimes, y la mismísima directora de programa, Gemma, ¿sí? Entonces, ellos directamente vamos, bueno, cuando conversemos acerca del perfil, los vamos a presentar, ¿sí? Les vamos a pedir que, antes de hacer toda esta presentación, ustedes puedan entregar un currículum vitae, un porfolio, ¿sí? En caso de que lo tengan actualizado, obviamente, y una carta de motivación, ¿sí? Que es lo más importante, al fin y al cabo, porque ahí es donde te presentas y expones los motivos por los cuales quieres estudiar el máster con nosotros, ¿sí? Entonces, además, una vez que finalicemos todo ese proceso, todos nuestros másters, digamos, tienen un descuento diferente, ¿sí? Entonces, una vez validado, vas a poder hacer la inscripción, ¿sí? Que tienen descuentos, por ejemplo, de fecha de matrícula, ¿sí? Otros que son descuentos, por ejemplo, por pagos al contado, o financiaciones, al fin y al cabo, que se pueden dar hasta en 12 cuotas sin interés, ¿no? Entonces, el descuento del pago al contado es de un 10%, por ejemplo, es para que se adapte a la necesidad del alumno que pueda hacer la inscripción completa, y las 12 cuotas para dar más flexibilidad, ¿sí? Entonces, después, ¿sí? De toda esa resolución, ya son alumnos y pueden disfrutar de todo lo que es la maestría, ¿vale? Entonces, básicamente, después de esta sesión, básicamente, esto es todo lo que es para hacer la inscripción del máster, ¿verdad? Es el proceso, así que luego de esta participación que estamos haciendo ahora, cualquier información que quieran hacernos para solicitar una plaza acerca del máster, o escribir una pregunta, nos pueden escribir al email de admisiones arroba esdesignbarcelona.com, ¿sí? Y nosotros nos contactaremos con ustedes, ¿vale? Así que, igualmente, no se preocupen, porque les vamos a enviar también un correo donde los dejamos todos nuestros datos de contacto, ¿sí? Así que, nada, no sé si ha sido claro, si hay algún tipo de duda, así que cualquier cosita que quieran comentar tanto acerca del proceso de admisión o consultar sobre el máster en general, es el momento de las preguntas. Gracias, Francisco. Yo creo que, en todo caso, si hay preguntas, vamos a dejar de compartir el documento, que así nos vemos y es más fácil para todos. Bueno, bueno, si hay cualquier pregunta para Francisco, en el sentido de lo que os he explicado hoy, él o a mí misma en cuanto a los contenidos dinámicas, pues, si queréis tomar palabra mediante el chat o desactiváis el micrófono, podéis preguntar lo que sea. Bueno, Francisco, creo que lo hemos explicado todo muy claro, ¿eh? Estuvo todo perfecto, sí. Creo que no hay dudas ahí, nadie tiene ninguna pregunta, nadie quiere preguntar algo, cualquier cosa. Parece ser que no. Parece ser que no. Mientras preguntan, igualmente, tengan recuerdo de que cualquier cosita, duda que no se les presente actualmente, igualmente nos pueden escribir, repito, a admisiones, arroba, esdesignbarcelona.com y nosotros nos contactamos con ustedes. O, bueno, cualquier cosita, igual, pueden solicitar la información y nosotros, desde Admisiones, podremos explicar cualquier duda que haya quedado con respecto al máster en especial que se solicite. Bueno, pues, perfecto, si no hay ninguna pregunta, si os parece, lo dejamos aquí. Daros las gracias a todos los que habéis asistido y, bueno, animaros a empezar vuestro recorrido en el ámbito fotográfico. Os prometo que no os vais a arrepentir, es un ámbito muy interesante que puede dar jugo para toda una vida, si queréis. Así que, bueno, os animo y eso es lo que es Día Francisco. Cualquier duda, pues, os podéis contactar con el centro y os vamos a resolver. Perfectísimo, buenísimo. Entonces, bueno, Gemma, agradecido también de tu participación, agradecido a todos también de estas admisiones. Así que nada, les dejamos un saludo muy grande. Saludos, chao.